León Marecó Ayer la vi caminando y meneando las caderas de su cuerpo de guitarra y el rostro de primavera ¡Ay María Elena! ¡Ay María Elena! ¡Esa mujer sí está linda! ¡Esa mujer sí está buena! ¡Ay María Elena! ¡Ay María Elena! ¡Esa mujer sí está linda! ¡Esa mujer sí está buena! Quiero que bailes conmigo, pulata de piel canela, se lo pedí a San Antonio y hasta le prendí una vela ¡Ay María Elena! ¡Ay María Elena! ¡Esa mujer sí está linda! ¡Esa mujer sí está buena! ¡Ay María Elena! ¡Esa mujer sí está buena! Mulata, 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 mulata piel canela, se lo pedí a San Antonio y hasta le prendí una vela ¡Ella tiene el rostro de primavera! ¡Esa mujer sí está buena! Ayer la vi caminando ¡Esa mujer sí está buena! Iba para un baile de magia caribea ¡Esa mujer sí está buena! Iba para un baile de magia caribea 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 Chiguaraya, chiguaraya, chiguaraya El San Mujer si esta buena 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 Madre galilea, ¿quién? ¿Cómo quedó? El San Mujer si esta buena El San Mujer si esta buena ¡Llegaron los ángeles! ¡Gracias Federico! Gracias tío Bien El San Mujer si esta buena El San Mujer si esta buena ¡Ay! ¡La quiero a mi lado! ¡Ay! ¡Marielena! ¡Ay! ¡Nina Polenta ya ya estoy entusiasmado! ¡Ay! ¡Marielena! La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero besar Ay, Marielena Esa mujer me pone a temblar Ay, Marielena Marielena, Marielena, Marielena Ay, Marielena Venga acá que te voy a apretar Ay, Marielena Oye Ay, Marielena ¿Cómo que no? Ay, Marielena Sabroso Ay, Marielena Ay, Marielena Se acabó